Daniel Ramos presenta Tras las redes Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a mi canal. Yo soy Daniel Ramos y en este video les voy a presentar 10 curiosidades de este Miss Universo 2020. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. La primera curiosidad que nos dejó este Miss Universo 2020 fue que utilizaron el background del desfile en traje de baño del Miss Universo 2015 y también el background del Miss Universo 2017. Es decir, esta gente recicló. Ellos no hicieron nada novedoso, no nos presentaron nada novedoso en pantalla, sino que simplemente agarraron los background que ya tenían de ediciones anteriores y los reciclaron para esta edición del Miss Universo 2020. La segunda curiosidad es que México por tercera vez en la historia se corona con un vestido rojo en Miss Universo y es que la mexicana Andrea Mesa se coronó la noche del 16 de mayo con un vestido de color rojo igual que sus antecesoras Ximena Navarrete y Lupita Jones, cosa que llamó mucho la atención en las redes sociales. La tercera curiosidad es que el animador Steve Harvey no estuvo presente en la gala de coronación de este Miss Universo y gana una latina. ¿Por qué digo esto? Palabras más, palabras menos. En las redes sociales se hizo viral hace mucho tiempo una imagen de Ariadna Gutiérrez que decía que cuando Steve Harvey dejara de animar el Miss Universo ganaría nuevamente una latina y que esto sería un hechizo que ella realizaba desde que Steve Harvey se equivocó anunciándola como ganadora del Miss Universo y efectivamente Steve Harvey no animó al Miss Universo y gana una latina. La cuarta curiosidad es que por primera vez en la historia del Miss Universo dos finalistas del Miss Universo, otro concurso Grand Slam quedan agarradas de la mano en este certamen universal. Primera vez que ocurre que dos finalistas de otro concurso van a competir a Miss Universo y estas dos chicas quedan tomadas de la mano y obviamente una de ellas gana la corona universal. Un hecho totalmente inédito en esta edición del Miss Universo. La quinta curiosidad de este Miss Universo 2020 es que siempre estamos acostumbrados a ver la final de las dos chicas tomadas de la mano para saber quién sería la nueva Miss Universo Esta vez las chicas estuvieron separadas por tema de distanciamiento social del COVID pero al finalizar la coronación todas corrieron a abrazar a la ganadora del Miss Universo cosa que nos pareció totalmente estúpida, ridícula ya que para qué las separaron si luego de eso iban a estar todas abrazándose con tapabocas pero igual se estaban abrazando y los animadores también estaban en el escenario sin tapabocas muy pegado de las candidatas que también estaban en el escenario con un hecho que nos pareció totalmente estúpido y que se hizo viral también en las redes sociales. La sexta curiosidad de este Miss Universo 2020 es que por primera vez se entrega un premio a la labor social. Se entregó el premio a Miss Bolivia Lenka Nemer por realizar una labor social de impacto en su país con los huertos urbanos, cosa que aplaudo muchísimo y que de ahora en adelante se entregue este tipo de premios en Miss Universo no solamente se entregó una estatuilla sino que se entregó un aporte en efectivo para que ella siga realizando este proyecto. La séptima curiosidad es que Miss Myanmar luego de presentar su traje típico en Miss Universo y de pedir ayuda internacional a través de este traje típico se enfrentó prácticamente al gobierno de su país ya que no puede entrar, le negaron la entrada y de llegar a entrar a este país va a ser arrestada por pedir ayuda internacional. Es por esto que Estados Unidos le brindó asilo para que pueda estar en este país mientras que se soluciona el gran problema que atraviesa su país cosa que me parece muy bien que Estados Unidos le haya brindado este asilo a la chica de Myanmar. La octava curiosidad que nos dejó este Miss Universo 2020 es que las candidatas luego del certamen se han quejado de todas las maldades que sucedieron en esta edición. Candidatas como por ejemplo Bolivia, Chile, Colombia estuvieron exponiendo cuáles fueron esas cosas que realizaron en el concurso como por ejemplo rompieron trajes típicos, trajes de gala, tacones, muchas cosas que pasaron en esta edición y que muchas de ellas quedaron sorprendidas porque no pensaban que el Miss Universo era así y bueno ellas expusieron estas cosas luego de finalizar el certamen cosa que me parece totalmente un acierto decir qué fue lo que pasó y bueno hacerle un llamado también a las próximas, a las futuras candidatas a Miss Universo porque este es un concurso de unión y no de ir a hacer maldades y me parece un hecho bastante lamentable. La novena curiosidad es que Miss Uruguay se declara bisexual. Es primera vez que una candidata en Miss Universo se declara bisexual. En otras oportunidades habíamos visto que otras chicas se habían declarado quizás lesbiana, gay pero en esta oportunidad Miss Uruguay se declaró lesbiana y llevó un mensaje con su traje típico a la comunidad LGBTIQ+, WXJZ. Yo siempre digo esta estupidez pero bueno porque ya van muchísimas letras en la comunidad pero qué bonito que ella llevó este mensaje y que por primera vez una candidata se declara así y aparte esto lleva un mensaje a través de su traje típico de tolerancia, de amor y de respeto. Y la curiosidad número 10 es que tienen en común Miss Universo 2018 y Miss Universo 2020 y lo primero de ellos es que ambas cantan espectacular. Lo segundo es que ambas ganaron con traje de color rojo. La tercera es que ambas fueron finalistas del concurso Miss Mundo. La cuarta es que ambas reinas fueron coronadas por sudafricanas. La quinta es que ambas reinas ganaron un domingo 16 el Miss Universo y ambas reinas participaron un domingo 18 en Miss Mundo. Bastante interesante esta coincidencia y hay muchísimas más de Miss Universo 2018 y Miss Universo 2020. Bueno mi gente espero que les haya gustado este video y le den like aquí abajo. Me dejen en los comentarios cuál fue su curiosidad, qué más les gustó, esa curiosidad que no se imaginaban. Los espero aquí abajo en los comentarios. Recuerden suscribirse a este canal y darle a la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video por acá. Recuerden que yo soy Daniel Ramos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Chao, chao.